Otra vez reitero, Juan Cruz está acá en el centro de la plaza donde están los músicos tocando Eduardo, por favor, el padre de esa persona Escuchá, ¿vieron el bien tendencia? Es una escena típica de las playas, ¿no? Cuando un pibe se pierde Juan Cruz, yo digo Juan Cruz Bueno, en contra está Juan Cruz Sí, sucedió que una persona del barrio me dice que te conocen todos acá Vos podés hacer algo para avisar que este niño, Juan Cruz, se perdió A ver, Eduardo, tenemos que hablar Eduardo, ¿dónde estás, Eduardo? Eduardo, Eduardo, Eduardo Tenemos que hablar Ven y pídeme perdón Apreto y no sé si vieron que un nenito se perdió ahí en Santelmo Y quién eran estos cantantes que estaban ahí en Santelmo Y decía Eduardo, vení a buscar a Juan Cruz Eduardo, vení a buscar a Juan Cruz No sé si lo escucharon, es buenísimo Y me preguntaba en ese momento por qué yo Eduardo Eduardo, vení a buscar a Juan Cruz Eduardo, y aparte yo me iba a dormir Me iba a dormir en la cama Estaba acostado Y en mi cabeza era Eduardo Vení a buscar a Juan Cruz Bueno, ¿cuánto tardó? Entre 13 y 15 minutos Pero estaba muy estremecido Muy angustiado Muy angustiado Sí, exactamente Estaba muy angustiado Una cosa que ya, verá Más allá del que llora histéricamente ¿Entendés? Estaba re loco, boludo, mal Qué buen tema Pobre nene, estaba llorando Pobre nene, estaba llorando Pobre nene, estaba llorando Gracias.